Y vamos a los espectáculos con Prisgit. Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Y me encanta tener aquí nuevamente ya a nuestra invitada de lujo de casa, a Doña Susana Alexander, bienvenida, la reina del streaming, bienvenida, ¿cómo está? Pues para anunciarles que todavía pueden hoy vernos a propósito, ¿verdad? Aprovechando que es domingo y que padrísimo pueden vernos en el nuevo streaming que tengo que se llama Ahora Soy Una Buena Viuda Judía, que es un juguete cómico encantador y para hacerle un homenaje al actor Enrique Becker, nos juntamos actores que muchos, somos nueve actores que nos juntamos para hacerle este homenaje. Y como él fue mi marido en todas las madres judías, pues ya no, ya se acabó la madre judía porque ahora ya soy una buena viuda judía. Y está, por ejemplo, entre los actores que están aquí, que estuvieron conmigo en esta producción, está Roberto D'Amico haciendo el rabino porque lo que hacemos es una shiva. Una shiva es la ceremonia de luto que hacen la cultura judía. Cuando se muere una persona, se quedan encerrados en sus casas siete días y viene el rabino y hay los rezos y en fin, todo esto. El rabino viene acompañado de una prima norteamericana, mi mejor amiga, se vino desde Washington y entonces que quiere presumir su español, la pobre mujer. Y entonces se interrumpe todo el tiempo diciendo, Y luego también está mi hija Tatiana haciendo de mi hija, que ahora cuando lo hizo tenía veintitrés años y ahora tiene cincuenta y cuatro. Está Beto Torres, que también fue mi hijo. Y está Amara Villafuerte, que fue mi nuera en otra de las producciones. Y está mi vecino que se llama José Riverol, mi comadre Norma, la sabe. Que ella hace de mi, bueno, mi mejor amiga, ¿no? Y entonces llega, pues, por supuesto, a esta ceremonia. Y luego también está mi asistente de dirección que se llama Junwen de la Mora, pero aquí tuvo que entrar de bomberazo a actuar también y lo hizo extraordinariamente bien. Esto hace la vecina, la vecina, que nos trae unas galletitas de miel que tanto le gustaban a mi Moishe. Y da la casualidad que el señor Becker se murió por un piquete de avista aquí. Entonces, qué mal gusto traer galletitas de miel, ¿no cree usted? Todos, digo, sí, que fuera de lugar, ¿verdad? Entonces todos nos volteamos a ver, pero aquella ni cuenta se da. Ella está contenta trayendo y ofreciéndole esas galletitas de miel que tanto le gustaban. O sea, se agradece la voluntad. Pero es muy divertida. Nosotros nos divertimos esos tres días que grabamos. Lo hicimos en mi misma casa, en mi departamentito. Y entonces todos asinados ahí, unos encima de otros. Fue muy bonito volvernos a encontrar después de tantos años. Y la gente va a sentir ese amor que gracias a Enrique Becker, que también está presente todo el tiempo en la grabación. Es maravilloso. Y esperamos que todavía nos pueden ver hoy. Siempre corremos por 48 horas. En los boletos se adquieren en boletia.com. Puedes entrar a toda su familia a vernos por 300 pesitos. Y estamos en su casa. Se va a reír, se va a divertir y se va a conmover. Eso se lo prometo.